Hola, soy Josevi de Viladoma, de las tiendas Salomón de Andorra y hoy os vamos a hablar de la renovada X-Ultra 4. Existe tanto el modelo con Gore-Tex o sin Gore-Tex, de caña baja o de media caña, tanto para hombre como para mujer. Este modelo podemos destacar que es un modelo para hiking, un nivel medio, con una suera contra grip, con los tacos en espiga, lo que te proporciona un mayor agarre tanto en descenso como en subida, en terrenos blandos o en terrenos duros. También podremos destacar de ella el Advanced Chassis, lo que te proporciona una mayor estabilidad sin perder movilidad en el pie. Existe también, en este caso el modelo de mujer, el Black Tiff Support, ya que te supone una mayor sujeción en la parte intermedia del pie con libertad de movimientos. Otra de sus características sería la puntera, una puntera bastante reforzada, resistente a la abrasión o a los golpes. Esta zapatilla también tiene lo que es la plantilla Orto Light, lo que hace es que se ajuste mucho al pie, te da una mayor amortiguación, transpirabilidad y durabilidad. El sistema de lazadas es el característico Quick Lace de la marca Salomon, con un bolsillo en la parte alta para poder guardar todo el restante. En conclusión, el modelo X-Ultra es un modelo de nivel medio para media-larga distancia, podríamos decir, para un trekking y un zapato muy cómodo y al final muy versátil también.